Hoy me proclavo el destructor de mundos que no nacerán Soy el enviado materializado arbitrando la creación Vim a entregarme a este mundo buscando la evolución Un paso más allá a una nueva dimensión Soy el profeta de la muerte Un halo de luz en el cielo Un polo de llamas nos construirá Busco en su luz Estuvo en mis manos el crudo destino Fui un ciego al no ver su poder Canalicé a través de lo noble mi autodestrucción He demostrado que manda en la tierra Generaciones desechas La sangre de la suya derramada Derramada Soy el profeta de la muerte Un halo de luz en el cielo Un polo de llamas nos construirá No! No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ceguera y soledad son tus cadenas al abismo Como automata con nulo pensamiento Negando tus principios como malo Somos carne a la deriva Morimos bajo un estandarte Los sueños de la tierra viva Los sueños de la tierra viva ¡Gracias! 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 He encontrado mi vida desafiando La retórica de la divinidad Misteriosos ilogismos adornados Con intentos de persuasión Para derivar mi alma Con el riesgo de vivir Tratándole de vencer La noche Las sombras que dañan Ocult En el veneno del mundo No te olvides que El aguijón del mundo me ha enseñado El mejor maestro es el dolor El veneno es el método imperante Natural lealtad del escorpión El consuelo del herido Es la experiencia Es la experiencia Es sentir Para soñar tu alma Saca las lagas que hay en ti Tratando de vencer Tratando de vencer La noche Las sombras quedarán Ocultas En esa experiencia Las sombras Phowibles Eres Que ya puedes еспecir Que ni Reser Tratando de vencer la noche Las zonas quedarán ocultas ¡En el mundo del mundo! ¡En el veneno del mundo! ¡En el mundo del mundo! ¡En el mundo del mundo! ¡En el mundo del mundo! La huella me devuelve hacia vos Cuando el pánico se la hizo raíz No hay más espacio para valorar Ya no hay más nada que se pueda dar Porque mentí por vos Fallé por vos Cuando caiga el sol Me verás entre la ira y el rencor Una lágrima en la tormenta Pa' eso redujo mi ser Al final, solo existe No vivo, ni muero Ni siento más nada Ni sigo consejo Más que tu susurro Y ahí voy otra vez La huella me devuelve hacia vos La huella me devuelve hacia vos Y ahí voy otra vez No hay más espacio para valorar Tienes a lo largo Vuelve hacia vos ¿Por qué mentí por vos? Pasé por vos Cuando caiga el sol Me verás en el aire Me verás en el aire ¡Suscríbete al canal! 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 El idealista, escudo de cristal o filantropía Es un negocio o altruismo Pero ¿sabes qué? Creo que es lo mismo Hoy no hay show Para vos, ¿qué piensas? Que abrazos de mi lente De nada no hay que creer No son tres colores y algo de fe Solo se trata de pertenecer Para vos, ¿qué piensas? Que abrazos de mi lente Para vos, ¿qué crees? Que ahora es diferente Para vos, ¿qué piensas? Que abrazos de mi lente Para vos, ¿qué piensas? Que ahora es diferente De nada no hay que creer 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 Oh, ¿quiénes son los parásitos de tu opinión? ¿Quiénes son los reptiles de la adoración? Son más violentas, sin voz propia, cáncer de los de coros y mierdos, sonrisas gritadas por artesanos, hablan desde un silencio macabro Hoy somos las voces que desmisten la extinción Destruyen al flinche, revelan al misterio Luz y cuerpo a señalar, un bosque muerto de antiguas arcasias La sabiduría que preservaba, no es la leña, pero hay duración Vivimos dentro de un sueño colectivo, creciendo que se llama realidad El baño de civiles, serviles al sistema, buscando hijos míos esquilar Hoy somos las voces que desmisten la extinción Destruyen al flinche, revelan al misterio ¡Gracias! 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 Música Hoy somos las voces que resisten a extinción Música Iteria Una sensación de un plano inmaterial Que nos atrapa y nos consume Exhala una vez más Y reflexiona sobre el movimiento Que el reloj detendrá Inevitablemente Las arenas lucen en mí Me desintegro y vuelvo a construir Pienso que soy el arco del fuego Aunque sea un esclavo Tiempos inciertos Pocos aciertos Naciendo y muriendo En ciclos eternos No es la historia que refleja destinos Es un plano inmaterial Inmaterial Llamados de mi otro ser Que el lapso me aparecí Enlazado con cadenas Que yo mismo forjé Respirado no Soldado del tiempo Te retrasaste Por última vez Por última vez Nuestra historia que refleja destinos Desde un plano inmaterial Inmaterial Desviado Desviado Soldado del tiempo Una vez Marcas que Construyes Y nos consagrarán Lucharás Soldado del tiempo Una vez más Marcas que Construyes Y nos consagrarán Lucharás Soldado del tiempo Y nos vas Soldado del tiempo Las Nuestras Secretos Fuentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.